¡Adelante mi conogero! ¡Hoy verás como te gombo! ¡Adelante con la red! ¡Hay infames cautelosos! ¡Hoy morirán en mis manos! ¡Explorante con la red! ¡Explorante con Renaldo! ¡Adelante caballeros! ¡Primero explorante! ¡Juego contra todos ellos! ¡Que ninguno quede vivo! ¡Adelante caballeros! ¡Primero para trago! ¡Adelante! ¡Primero para trago! ¡Primero para trago! ¡No nos pegan todos ellos! ¡¿Cómo salen están? Amén.